Estas hogueras queremos ponerte verde. Es el lema con el que Ecovidrio vuelve a lanzar la campaña que fomenta el reciclado de envases de vidrio durante las fiestas oficiales de la ciudad. Para ello, Ecovidrio realizará diversas acciones de educación ambiental y decorará los contenedores verdes próximos a cada hoguera. Durante los días de las hogueras, del 20 al 24, vamos a tener a un equipo de ocho educadores ambientales que van a pasearse por toda la ciudad y visitando cada uno de los racos, hogueras, barracas, con el objeto de explicarles la campaña y de plantearles un reto, porque este año tenemos premios. Que consigan superar 400 kilos de reciclado en ese contenedor, más o menos la mitad de lo que es el contenedor, pues van a recibir regalos de mini-glues como los que tenemos y aparte podrán optar al sorteo de la paella gigante para 300 personas que haremos en las fechas en las que convenga. Barraquer y hosteleros podrán optar al premio reciclando el vidrio que consuman durante las fiestas en sus respectivos contenedores para así conseguir el reto de los 400 kilos. Independientemente de que se den premios a las que superen una cantidad inferior o superior a 400, yo creo que es bueno recordar que dentro de la fiesta y encima en esta ciudad, todo lo que se recicle, todo lo que se lleva adelante es una iniciativa para que la ciudad esté mucho más limpia, que esté mucho mejor y que los ciudadanos y todos los que conviven con la fiesta vean que el mundo de la fiesta colabora, recicla, que es lo más importante. Alicante ya se sitúa entre las ciudades españolas que más vidrio recicla y durante los días de hogueras esperan superar las 150 toneladas. Y lo que intentamos es que cada vez sigamos estando por encima de esa media, pero incrementando el porcentaje y la cantidad de vidrio. Y creo que campañas como esta lo que hacen es favorecer ese resultado. Con campañas como esta, Ecovidrio contribuye a mejorar la sostenibilidad de las fiestas para que sean más respetuosas con el medio ambiente. Gracias.